Número 31 entonces, Florencia Aguirre, la chilena. Pasando la puerta número 7, entrando la puerta número 8, puerta número 9, parece que todo limpio viene Florencia Aguirre, la chilena. Pasando la puerta número 12, sin problemas entonces, Florencia Aguirre por la 13. Vamos, vamos, vamos Florencia, dice el público. De la 15 y la 16, pasando lo más limpio posible para no tener penalizaciones. Llega a la 17, vamos Flow, dice, vamos Flow. Puerta número 18 y se va a la 19, la última, la última, buena velocidad, buena velocidad. Lo escucha el público. Ahí está, ahí está, llegando.